Papi, quiero que me roce, que me seduzca y que me aloque Que me bese y me saque pose, que me ponga bella aquí, mi amor Ella tiene tu cuerpo tatuado, y el gato me salpido, tequila y jao Se acerca lento y te deja arrebatado, cuando te mira sabe que estás sentenciado Ella dice Gucci y Chanel, no dice mucho, es un misterio de mujer Cuando la nombran no hay quien deje de ver, su va a bailar y hace lo que debe hacer Ella tiene el bloque va matando, y el de Culebra con su baile envenenando Pasa de lado y deja la vibra que mata, se dice buena pero baila y arrebata Vata, 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 arrebátame, súbeme al cielo Desde que te vi mi cuerpo no toca el suelo, dame una pista dime que me vas a hacer Ya me ten arrebatado, nena me vas a enloquecer, me dijo no tengas miedo Su brillo no mata pero deja ciego, no dejo piedra en el suelo que voltear Cierra la puerta que es hora de arrebatar, arrebatao Papi quiero que me rose, que me seduzca y que me aloje Que me besa y me saque pose, que me ponga bella No deja la fiesta, siempre caer y sobra, si la dejas ir como ella no encuentras otra Ella siempre brilla, nunca deja huella, empieza su canción y solo la piden a ella Ella tiene flow que va matando, piel de culebra con su baile envenenando Pasa de lado y deja la vibra que mata, se dice buena pero baila y arrebata Vata, 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 arrebátame, súbeme al cielo Desde que te vi mi cuerpo no toca el suelo, dame una pista dime que me vas a hacer Ya me ten arrebatado, nena me vas a enloquecer, me dijo no tengas miedo Su brillo no mata pero deja ciego, no dejo piedra en el suelo que voltear Cierra la puerta que es hora de arrebatar, arrebatado Dijo no tengas miedo, su brillo no mata pero deja ciego No dejo piedra en el suelo que voltear, cierra la puerta que es hora de arrebatar, arrebatado Papi quiero que me rose, que me seduzca y que me aloje Que me besa y me saque pose, que me ponga bella Mami, deja ya la pose, tiene la magia pa' que yo la goce Deja tu marca pero no está loque, ella se pone bella cada noche Mami, deja ya la pose, tiene la magia pa' que yo la goce Deja tu marca pero no está loque, ella se pone bella cada noche Mami, deja ya la pose, tiene la magia pa' que yo la goce Deja tu marca pero no está loque, ella se pone bella cada noche Se ha detectado una amenaza DJ Duck Se ha detectado una amenaza Va querer O se lo ha hecho al perro Sé que tú quieres Pues yo no quiero Me tuviste y me perdiste Aquí estuvieras cabrona pero no te decidí Pues aquí estabas pero te fuiste Adiós, bye mami ¿Por qué tan triste? Yo no reciclo Ciclo, culos, no me indigo, amor Que el café no te sepa nada, nena Qué dolor Bien se te dijo Se te advirtió mi reina ¿Qué más quisiera? Pero te fuiste Me dijiste Bye, ahora Bye, pa' fuera No, nada Ciclo, culos No me indigo, amor Que el café no te sepa nada, nena Qué dolor Bien se te dijo Se te advirtió mi reina ¿Qué más quisiera? Pero te fuiste Dijiste Bye, ahora Bye, pa' fuera Pa' fuera Mami, tú sabes que cayendo en la noche Se sale la diabla que llevas adentro Que con un vaso de tequila El perreo te domina Bailando un reggaeton violente A mí me matas, pero me gusta Tienes la mirada salvaje que asusta Ojo marrones, labio de menta Me gusta cuando el perreo te pone violenta Tengo la cura pa' cualquier mal de amores Un reggaeton y el boom de los tambores Que no te engañen, que no te mientan A mí me gustas más cuando te pones violenta Dame un poco más Esa cosa deliciosa que tienes por detrás Con un trago de cerveza Perro de los añejos Mami, tú con ese culo Que me pone pendejo Dispárame Que no necesitas arma Una mirada y me tienes en tu cama Ponte bonita que es hora del show Pa' que te luzcas con el perreo flow Mami, me matas, pero me gusta Tienes la mirada salvaje que asusta Ojo marrones, labio de menta Me gusta cuando el perreo te pone violenta Tengo la cura pa' cualquier mal de amores Un reggaeton y el boom de los tambores Que no te engañen, que no te mientan A mí me gustas más cuando te pones violenta Mami, tú sabes que cayendo en la noche Se sale la diabla que llevas adentro Que con un vaso de tequila el perreo te domina Tengo la cura pa' cualquier mal de amores Un reggaeton y el boom de los tambores Que no te engañen, que no te mientan A mí me gustas más cuando te pones violenta La nueva realidad musical